Y soporten, Mona revela que incrustará diamantes en su nueva dentadura. ¡Buenos días, comadres! Oigan, les quiero hacer una pregunta. ¿Quién dice que el dinero no compra la sonrisa? Hace unos días la creadora de contenidos leonesa, Marisol Rodríguez, mejor conocida como Mona, causó risas entre sus seguidores y haters al anunciar que uno de sus dientes se había fracturado. Y es que eso le daba un aspecto parecido a la chimotrufia, pues de acuerdo con ella, pareciese como si estuviera chimuela. Me pasó un pequeño o grande accidente. Necesito transmitirles, necesito decirles tres chismecitos. El primero, no se vayan a reír de mí, escribió la creadora de contenidos en sus Insta Stories. Mona había comentado que contrataría al dentista que atiende a varias personalidades como Mayanazor y Hot Spanish. Sin embargo, sería hasta el 10 de abril que el especialista podría atenderla y ese día llegó. A través de una transmisión en vivo, Mona reveló que estaba ya arreglándose para irse a Guadalajara a ponerse sus nuevos dientes. Sin embargo, estos tendrían un adorno fuera de lo común. Bueno, fuera de lo común para nosotros los mortales y común para los famosos. Y es que la influencer comentó que cambiaría sus carillas dentales por unas de porcelana para lucir su sonrisa espectacular. Sin embargo, la blogger confesó que aprovechará también para incrustarse diamantes en cada uno de sus dientes, los cuales tienen un costo de 20 mil pesos cada una de las piedras preciosas. El que me va a poner mis dientes de porcelana y que me voy a incrustar diamantes, no más dos por pura ma... Que cuestan de 10 mil a 20 mil pesos. Ese doctor le ha puesto los dientes a Maya, a sus hermanas, a Hot Spanish, voy con él, dijo la creadora de contenidos en un en vivo por Facebook. También mencionó que no será este 10 de abril como lo había planeado, sino que será hasta el 13 del mes, ya dicho, para tener su nueva sonrisa. De igual forma, comentó que aprovecharía para remodelar su cabellera, pues se pondrá extensiones nuevas. Sin duda, una nueva mona está por surgir, pues parece ser que este año la creadora de contenidos se someterá a nuevos cambios físicos, los cuales tienen mucha relación con la apertura de Super Pireno, en donde Karen y Ruiz y Janet García se posicionan como las modelos de origen mexicano de la plataforma azul mejor pagadas. ¿Cómo ven, comadres? Entonces, les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién dice que el dinero no compra la sonrisa? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios, no sin antes darle like y compartir el video. No olvides visitar nuestro portal weblamejor.com.mx. Ahí tenemos más noticias del mundo del regional mexicano y más. Para que te pongas en contexto, la mejor FM. ¡Gracias!